El doctor Orlando Leiva y su esposa Ana Rioja, recién graduados en la Facultad de Medicina Humana de Perú, obtuvieron una beca de posgrado en China en 1986. Ambos habían empezado a laborar en el Hospital de la Policía Nacional de Perú, Augusto B. Leguía. El doctor Orlando Leiva cumplió una residencia de dos años y posteriormente un año más en Shanghái, en el Hospital Longhuaie. Aprendió la práctica de la medicina tradicional china y del Tai Shishuan, aplicado a la salud. Bueno, la medicina tradicional china tiene varias especialidades. La herbolaria china, o sea su farmacopea, tiene lo que es la acupuntura misma, dentro de ellas hay la digitopuntura, la auriculopuntura, la craniopuntura, la fluidopuntura, la moxibustión, ¿no? Definitivamente dentro de todos esos campos el que más nos impresionó, lo que más nos motivó fue el aprendizaje del tema de la acupuntura. A su retorno a Perú, Leiva y su esposa volvieron al Hospital Augusto B. Leguía, el cual les había otorgado licencia por capacitación en el extranjero y pusieron sus conocimientos adquiridos en China a favor de sus colegas y de los pacientes peruanos. Con respecto al manejo de la medicina tradicional china y en particular acupuntura, el de punto de vista institucional se generó procesos educativos porque era un tema nuevo para la sanidad de la Policía Nacional y pero más básicamente trabajamos por fuera de ella porque había más demanda del punto de vista de necesidad de aprendizaje de los médicos del Perú y de otras especialidades también de la salud. Desde los años 90 en el Hospital de la Policía, como en otros lugares, enseña y explica las bondades del Tai Chi Chuan mediante cursos regulares como una panacea para enfrentar los rigores del estrés y contribuir a mejorar la salud pública. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.